Al entrar en casa, es importante tener un sitio en el que poder dejar nuestras llaves. Os proponemos una pieza de madera con forma, precisamente, de casita. Una vez que la hemos dibujado sobre un tablero, la recortamos con la sierra de calar. A continuación, realizamos varios orificios. Comenzamos con una broca fina agujereando el frontal de la casita en varios puntos, donde luego colgaremos las llaves. Cambiamos la broca por otra más gruesa y realizamos otro orificio en la zona superior, para fijar después la pieza a la pared. Y, por último, realizamos un nuevo cambio de broca por otra de un diámetro mayor, para perforar un orificio en el canto del tejado. Con los agujeros ya hechos, pasamos una lija fina y aplicamos pintura de efecto pizarra. Dejamos que seque y volvemos a lijar, desgastando algunas zonas más que otras, dándole un aspecto envejecido. En los orificios frontales introducimos las escarpias en las que podremos colgar nuestros llaveros. Fijamos la pieza a la pared con un tirafondo y lo cubrimos con un embellecedor autoadesivo. Ya podemos disfrutar de nuestro cuelgallaves, que nos permitirá, además, gracias a ese orificio que hemos hecho antes en el tejado, tener un lapicero siempre a mano para las notas de última hora. ¡Gracias! ¡Gracias!